¿Cansado de que las pentatónicas siempre te suenen igual, como esto? ¿O esto? Vamos a darle caña a tres trucos superpoderosos para que tus pentatónicas cuando estés improvisando no suenen sosas. ¡Vamos a darle caña! Muy buenas, Peña, ¿cómo estáis? Aquí el editor de Paz en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. ¡Sí señor! ¿Qué tal el cuerpo y la mente? Espero que estés genial, como yo aquí, que vamos a improvisar con la guitarra y vamos a hacer que tus pentatónicas suenen como tienen que sonar, ¡sí señor! Suenen apotentes, suenen diferentes, suenen originales, ¿vale? Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque al final los solos de guitarra ya estamos un poco aburridos de escuchar esto, ¿no? Que está muy bien, pero podemos innovar muchas cosas. Y si te gusta, por ejemplo, el fusión o lo que es la guitarra ya un poquito más elaborada, tipo Guthrie Govan o cualquier este tipo de cosas, vas a necesitar este tipo de recursos porque se utilizan un montón. Y además vas a aderezar muchísimo tus solos cuando estés improvisando. ¿Por qué? Porque puedes hacer un lick típico del rock antiguo, ¿vale? Y luego innovar con todas estas cosas, como te voy a explicar a lo largo de este tutorial. Así que quédate hasta el final del vídeo porque el último tip es el más poderoso. ¡Vamos con el primero! Muy bien, el primer tip que te quiero explicar es importantísimo, ¿por qué? Porque al final las pentatónicas están muy manidas, ya. Tenemos que darnos cuenta de que se llevan utilizando más de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todos los que son los caminos típicos ya están como muy escuchados, ¿no? Y al final escuchas un solo y dices, joder, mira, está haciendo lo mismo que Angus Young o el mismo que Chuck Berry, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que si tú haces esto... Vas a sonar muy similar a lo que estamos escuchando siempre. Entonces no es para nada original y te va a sonar muy soso. Entonces tenemos que buscar una serie de caminos que sean alternativos a esto. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, lo haces de forma horizontal, también ya está un poquito manido, ¿no? Esto de... ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo utiliza mucho Zach Wild, ¿no? O Dime Bagdarell, ¿no? De Pantera. Entonces tenemos que buscar cosas o saltos que sean distintos a lo que estamos acostumbrados. Algo que te puede servir muy bien es el salto de cuerda, pero no obligatoriamente tenemos que hacer esto, sino que podemos hacer diferentes movimientos. En vez de bajar por la escala... ¿Qué tal si bajas así? ¿Has visto qué diferente ha sonado? Lo que he hecho ha sido saltarme alguna cuerda y en vez de ir con el 1, el 3 o el 1 y el 4, cojo y bajo... ¿Ves? Y me voy saltando pequeñas notas... ¿Lo has visto? Y así consigues sonoridades muy distintas. Entonces, ¿qué pasa? Puedes empezar a sacar una sonoridad muy interesante a la hora de moverte de una forma diferente, fíjate. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto qué sonoridad, no? Y esto lo conseguimos con las escalas pentatónicas, pero saltándonos la digitación típica que es para arriba y para abajo, ¿vale? Este es el tip número 1. Quédate hasta el final del vídeo porque luego te voy a explicar todo lo que son las normas que te quiero plantear en este vídeo, a la vez en una improvisación, ¿vale? Vamos con el tip número 2. ¿Pero qué tienes que hacer antes de pasarte al tip número 2? Suscribirte y te repasitar con Guitarreo del Bueno, ¡sí, señor! Muy bien, en el tip número 2 me gustaría enseñarte una evolución de este tip número 1 que te he dado, que es por medio de los slides, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo me inspiré un poquito en lo que es la canción de Woodrie Govan, Waves, ¿no? Este tipo de canción que es muy interesante, pero si lo aplicas a las pentatónicas le vas a dar una sonoridad muy, muy chula, ¿vale? Fíjate, si yo estoy aquí, por ejemplo, en mi pentatónica, en la menor... ¿Lo has visto qué sonoridad? Entonces, si yo pienso en hacer los slides, tanto para adelante como para atrás, junto con Hammer Ons, y lo que es el salto de cuerdas que te he explicado antes, se crea un posicionamiento a lo largo de las escalas muy, muy chulo, tío. Y ahora podría, por ejemplo, mezclar con algún solo, ¿no? Típico. Y ahora, de repente, vuelvo. Lo has visto, ¿no? Y consigo una sonoridad radicalmente distinta a todo lo que es esto de las pentatónicas. Y esto, ya te digo, si no conoces todas estas técnicas, te voy a dejar abajo una masterclass con los tres errores de los guitarristas autodidactas, que son el ritmo, la técnica y la armonía, en el cual profundizamos en profundidad, ¿vale? Así que vete abajo a la masterclass que tenemos en directo, porque te va a venir muy bien. Y ahora sí, vamos con el tip número 3, súper importante, y luego pondremos todo en conjunto. para que puedas trabajarlo bien. Bien, el tip número 3 que te quiero explicar para que tus improvisaciones no suenen sosas con escalas pentatónicas es el tema del posicionamiento a tres notas por cuerda. Normalmente, cuando estamos nosotros tocando con escalas pentatónicas... Estamos siempre con dos dedos, ¿no? Dos notas por cuerda, ¿no? Lo ves, ¿no? Siempre igual. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que metemos tres notas por cuerda, al estilo de Frank Gantt, ¿vale? Por ejemplo, yo lo voy a hacer sin la nota blues, para que veas que se pueden hacer sonoridades incluso más atmosféricas, ¿no? Consigues una sonoridad muy distinta. Fíjate, voy a utilizar tres notas por cuerda con pentatónicas. ¿Lo has visto? ¿Qué sonoridad más distinta? Suena hasta incluso japonés, ¿no? Este tipo de cosas, ya te digo, son muy típicas. Te voy a dejar por aquí algunos vídeos para que veas más ejemplos de escalas pentatónicas, pero quiero que veas que al final estos tres tips son los que te van a servir a sonar distinto y no hagas el... ¿Vale? Que está muy bien eso, ¿vale? Pero si tú lo mezclas con estas otras cosas, consigues una sonoridad muy, muy diferente y sobre todo que no sea tan sosa, que no sea tan aburrida, que no sea el típico solo, ¿no? De... Que está bien esto, pero si hacemos esto entre medias va a quedar mucho mejor. Lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme una baking track y vamos a trabajar esto para que veas en profundidad cómo puedes aprovecharte de ello. ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos a darle caña! ¿Has visto qué sonoridad más diferente, no? Y de vez en cuando metía algún solo típico, ¿no? Y así de repente empiezas a sonar muy diferente a lo que son las escalas pentatónicas. Entonces, ya te digo, estos recursos tienes que trabajarlos en profundidad y necesitas método y necesitas un profesor, ¿vale? Para poder trabajar esto. Y ya te digo, te dejo abajo en la descripción una masterclass totalmente gratuita para que puedas ver un poquito cómo son los tres errores de los guitarristas autodidactas, que son el ritmo, la técnica y la armonía y te va a venir muy bien. No obstante, te voy a dejar también por aquí lo que es nuestro curso de guitarra eléctrica que tenemos aquí en YouTube, súper potente, súper poderoso, que te va a venir muy bien para mejores como guitarrista. Nos vemos en la siguiente lección. ¿En dónde? En Aitor Epas Guitar. ¡Guitarreo del bueno! ¡Chao! Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo, chico. Que gratis. No me seas bandolero, anda.